¿Qué es la Copa de la Copa? Siempre, pero se terminó ahí. Hay otra competición que es la Copa Libertadores y hoy por hoy tenemos la misma posibilidad de Caracas que pasar. Los dos equipos se han preparado para pasar, Caracas tendrá su forma de jugar, su estilo, sus virtudes y nosotros las nuestras y trataremos de prevalecer sobre los dos partidos sobre Caracas. Sí, tienen buenos jugadores, les pegan bien a la perota. He jugado con Emilio Rentería dos años y medio y es un jugador de mucha potencia, que puede jugar por adentro, puede jugar por afuera. Así que tiene algunos jugadores, muchos jugadores jóvenes y tiene otros que tienen experiencia, así que es un rival de cuidado. No, obviamente que hemos charlado acerca del contexto que se va a jugar el partido, con el apoyo de la gente y demás. Él ha jugado contra Caracas pero ha cambiado mucho ya los jugadores de aquel momento. Pero obviamente todos sabemos de la importancia que tiene Caracas como equipo, como institución, que es una institución seria y que se ponen objetivos y me imagino que se van a haber puesto en la cabeza poder clasificar en esta Copa y va a ser un partido duro mañana. No, la alegría y satisfacción de verlo a él jugar en un equipo grande como Caracas acá en Venezuela. Compartimos mucho tiempo en Estados Unidos juntos y la hemos pasado muy bien. Sí, sí, por eso te digo tratar de buscarle la forma, de seguir jugando como jugamos el semestre pasado y bueno, nada, no conformarse con haber salido campeón de la Sudamericana y nada, seguir demostrando que hoy es un nuevo semestre. No, hacer un buen papel, obviamente ganar el partido, no venimos a pasear, tratar de ganar el partido y bueno, liquidarlo ya. Sí, queremos venir a ganar y esa es la idea. La verdad que la idea es ganar, es ganar el partido, venimos a pasar y bueno, como fuimos campeones de la Sudamericana hay que seguir repitiendo el buen juego. Gracias. Gracias.